Bendito sea Dios nuestro Padre, que nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo y nos ha encomendado el trabajo de reconciliación en este mundo. Que su paz y su perdón estén siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este jueves 11 de agosto del 2022. Con mucha fe y devoción te invito a que continuemos nuestro quincenario a nuestra Madre del Cielo, la Virgen de la Asunción, y en este onceavo día meditemos los misterios luminosos. Además, en este día pidamos la intercesión de Santa Clara, Virgen, santa que hoy la Iglesia recuerda. Aunque de noble familia y bien educada, Clara se sintió atraída por los ideales de pobreza de San Francisco de Asís. Contra la presión de su familia, distribuyó sus posesiones a los más pobres y fundó la Orden Franciscana de Pobres Claras, popularmente conocidas como Claras o Clarizas. Que se dedica a una vida de pobreza y oración. Clara comprendió que la pobreza hace a una persona libre para amar, amar a Dios de modo indiviso, y estar disponible para amar y servir a los hermanos. Su lema fue, Oh Dios, soy feliz porque tú me creaste. ¿No es eso verdadera riqueza? Señor Dios nuestro, te damos gracias hoy por el ejemplo de Santa Clara. Ella comprendió que para poseerte a ti, uno debe ser libre de cosas que nos distraen y alejan de ti. Danos también a nosotros la riqueza de mantener viva nuestra libertad interior, con respeto a posesiones y apegos mundanos, y ábrenos a la verdadera riqueza que consiste en entregarnos generosamente a ti y a tu pueblo, y que por intercesión de la Virgen María, que fue elevada al cielo y glorificada sobre los coros de los ángeles y santos, te pedimos que ella mire con materno amor a todos y dirija nuestros pasos y nos impulse a encarnar el espíritu y carisma que vivió Santa María, para que recorriendo el camino de la caridad perfecta, lleguemos un día a la gloria del cielo. Amén. Para este santo rosario, pedimos por todos los feligreses digitales que nos han confiado sus intenciones en los comentarios de este video. De María Pérez Familia Guzmán Contreras Familia Contreras Pérez Familia Flores Contreras Familia Salamanca Pérez Familia Guayacán Cruz Familia Pérez Guayacán Aure Romero Lucila Aguilar María Aguilar Blanca Mondragón Yesenia Saltos Natalia Dimas Verónica Vigueras Janet Ramírez Familia Ríos Moreno María Ocaña Familia Cabello Jiménez Teresa Ramírez Familia Cázares Espinosa Familia Guzmán Hernández Saíd Guzmán Rebeca Telles Adriana Silva Aleida Moreno Yolanda Ortiz Flor Mendoza Josefina Esquivel Familia Martínez Cedeño Familia Silvestre Contreras Claudia Andrade Familia Andrade Palacios Iralda Morales Inés González Familia Tejeda Alba Macrina González Cecilia Bravo Nelly Martínez Familia Ramona Ramírez Familia Martínez Morales Ivette Prado Familia García González Teresa Juárez María Morales Eric Pérez Mario Andrade Juanita Pérez y Familia López Mosquera No olvidemos también pedir por nuestros fieles difuntos que ya gozan de la presencia de Dios de Jorge Contreras de Jorge Contreras Daniel Pérez Refugio Rodríguez Tomás Murillo Pedro Guevara Vicenta Rangel José García Juan Carranza Aurora Alarcón María Vázquez Juan Díaz Wilfredo Díaz Socorro González Luis Salas Raúl Rodríguez y las benditas ánimas del purgatorio Bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos, a esta mi parroquia digital. Soy el Padre Sergio y te invito para que hagamos este santo rosario para pedirle a nuestra Santísima Madre que interceda por nosotros. ¡Jaleluya! Ahora sí, vamos a por comenzar todos juntos, pero antes que nada, olvídate de tus preocupaciones, angustias. olvídate de todo aquello que pueda hacer que interrumpa este santo rosario. ¡Amén! Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Abre, Señor, mis labios, para alabar tu nombre y el de tu Madre Santísima. Abre, Señor, mi corazón, para recibir la palabra del Señor con mucha alegría y devoción. Abre, Señor, mis caminos, para que no me tropiece, sino que esté contento, esté feliz y lleno de alegría, sabiendo que tú eres mi Padre y que la Virgen María me acompaña a cada instante y momento. ¡Amén! Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia de no volver a pecar. ¡Amén! Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. ¡Amén! Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Tú eres nuestro consuelo y medicina celestial. Líbranos de la peste y del pecado mortal. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo, ábrenos, Señor, el cielo, con una muerte dichosa. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socórrenos, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. ¡Amén! Ofrecimiento de este Santo Rosario, Santa María, Madre de Dios, aquí estoy delante de ti para suplicarte que me ayudes, que escuches mi oración, atiendas a mis ruegos y me concedas todas las gracias que me hacen falta. Oh Santísima Madre, por eso, cuídame por favor, ampárame y protégeme, no me dejes solo, y concede, oh Reina del Cielo, que no me falte casa, vestido y sustento. ¡Amén! Ahora sí, vamos a comenzar nuestro Rosario. ¡Adelante, Cristina! Primer misterio luminoso. El bautismo de Jesús en el Jordán. Cristo, inocente, se hace pecado por nosotros. Entra en el agua del río, el cielo se abre, y la voz del Padre lo proclama Hijo predilecto, y el Espíritu desciende sobre él, para investirlo de la misión que le espera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la salvación, y líbranos de todo mal. ¡Amén! Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Segundo misterio luminoso. La autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. Cristo, transforma el agua en vino. Abre el corazón de los discípulos a la fe, gracias a la intervención de María, la primera creyente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. ¡Amén! Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Tercer Misterio Luminoso El Anuncio del Reino de Dios, Invitando a la Conversión La predicación de Jesús, anunciando la llegada del Reino de Dios, Invitando a la Conversión, perdonando los pecados de quien se acerque a Él con humilde fe, iniciando el misterio de la misericordia, que continuará ejerciendo hasta el fin del mundo, especialmente a través del Sacramento de la Reconciliación, confiado a la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. ¡Amén! Salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Cuarto Misterio Luminoso La Transfiguración En el Monte Tabor, la gloria de la Divinidad resplandece el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles extraseados, para que lo escuchen, y se dispongan a vivir con Él, a la alegría de su resurrección, y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. Cristo se hace alimento con su cuerpo y sangre, bajo las especies del pan y del vino, dando testimonio de su amor por la humanidad, hasta el extremo, y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. ¡Amén! Salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¡Amén! Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¡Amén! Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¡Amén! Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte! ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte! ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte! ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte! ¡Amén! Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte! ¡Amén! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo! Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. ¡Amén! Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima antes del parto, en tus manos me encomiendo, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, virgen purísima en el parto, en tus manos me encomiendo, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Dios te salve María Santísima, esposa del Espíritu Santo, virgen purísima después del parto, en tus manos me encomiendo, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! ¡Oh Santísima Madre Virgen María, en tus manos pongo, todas las penas que hay en mi corazón, cuida también de mi familia, protégenos Virgen hermosa, para que siempre, estemos muy bien, sobre todo, cerca de tu Hijo Jesucristo, y de esa manera, tengamos salud en alma y cuerpo, no nos falte nada, y haiga unidad, en medio de esta familia, que tanto lo necesita, oh Virgen María, gracias, por escuchar mi oración, con este humilde Santo Rosario, que te ofrezco con mucha devoción. ¡Amén! Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos, los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas, ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh Clemente, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos, de alcanzar las promesas, y divinas gracias, de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, ruega por nosotros, Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh, Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo nuestro Señor. Oh, Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna. Concédenos a quienes recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración final. Bendita sea tu pureza, oh Santísima Madre. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, madre mía, por tu limpia concepción. Oh, soberana princesa, una muy grande pureza, te pido de corazón que mi alma no se pierda ni muera sin confesión. Los ángeles en el cielo te alaban con alegría. Todos y nosotros aquí en la tierra te decimos Ave María, Ave María purísima, sin pecado concebida. El Señor nos bendiga y nos guarde, que nos muestre su rostro radiante y tenga misericordia de nosotros. El Señor nos muestre su rostro y nos conceda la paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Madre, gracias por recibir esta bella oración. Acompáñanos con tu bendición. Amén. Ahora permíteme darte la bendición de Dios nuestro Señor para ti y para tu increíble familia. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. No se te olvide acompañarme el día de mañana. Vamos a rezar juntos todos los días el Santo Rosario. ¡Jaleluya! Y por favor, si tienes tiempo, ofrece tres padres nuestros por esta parroquia digital. ¡Que Dios te lo pague! Gracias de todo corazón, querido Feligrés Digital, por haberme acompañado en esta video reflexión. Estoy aquí con mi patrono San Pablo. Sabes que pertenezco a la sociedad de San Pablo, ¿verdad? Si por allí hay algún joven, alguna joven que quiera seguir al Señor, no se olvide, mándeme un mensaje de WhatsApp, venga al seminario, uno, dos, tres días, totalmente de manera gratuita, para que vean cómo vivimos los sacerdotes e igual y se animan a decirle sí al Señor. Así es que ya saben, jóvenes, los estamos esperando. Igualmente, yo les voy a preparar un rico desayuno, comida y cena. Que Dios me los bendiga y los espero aquí en su casa. ¡Adiós!